Vecina, vecina, sal a la bachar, para que mañana haya agua para tomar, vecino, vecina. Desde hace cinco semanas, vecinos y vecinas de la Comunidad del Melón se han tomado el Pozo 9, perteneciente a la empresa transnacional Anglo American. Hay que señalar que Anglo American posee 18 pozos en total que abastecen de agua fresca la mina El Soldado para el proceso de extracción de cobre, mientras la población debe usar un pozo contaminado porque se encuentra ubicado en la base del tranque El Torito. Desabastecimiento de agua, sequía y contaminación de los acuíferos para el agua potable rural y regadío, usurpación de tierras, división de la comunidad, desaparición de flora y fauna de gran valor endémico. Estos son algunos de los tantos problemas que ha causado la minera al intervenir en la zona creando un gran impacto medioambiental y social. Bueno, para nosotros es una intervención terrible la que ha hecho Anglo American División del Soldado. Hace muchos años atrás, en 65 específicamente, se viene un tranque relave, agua arriba de la actual que tenemos a nuestra espalda que es el tranque El Torito. En ese momento, el 28 de marzo de 1965, se vinieron 10 millones de toneladas, fueron solamente dos efectivas, que cayeron al lecho del estero El Cobre y avanzaron aproximadamente unos 30 kilómetros aguas abajo, llegando hasta el estero El Litre, en Nogales. En este momento, según los cálculos y estudios que hemos hecho, hay más de 100 millones de toneladas, o sea, es bastantes veces más lo que está acumulado y el gran riesgo, esto a título personal, es el agua. Un año lluvioso, obviamente, la cortina no va a soportar, va a pasar el agua por encima del actual terraplén y va a ser un daño atroz que, por informe de estudio, por poner solo un parámetro, la Ruta 5 Norte sería cortada en el kilómetro 120-800 hasta 125-200, es decir, prácticamente 5 kilómetros de carretera cortado. Va a impactar el cerro al poniente, denominado como Cerro del Rungue, el daño a toda la zona rural es al 100%, el pueblo, yo creo que va a ser dañado en un 70-80% aproximadamente, yo creo que sobre 12.000 personas y las hectáreas superarían las 4.000 hectáreas afectadas. Esto no es ser alarmista, sino que lo refrenda a un estudio hecho por el mismo Angloamerican respecto a un plan de evacuación que, llamativamente, el título es para salvar vidas humanas. Y ellos, bueno, no hicieron un estudio acabado, nosotros lo hemos complementado un poco más, porque basta con poner una foto aérea y definir más o menos hasta dónde va a abarcar la posible inundación. Pero lo que ellos tienen es un poco más, lo que sería afectado por la cantidad de material acumulado. En el supuesto caso de que se vaya por efecto agua, la llegada a Melón va a ser mucho más rápida, porque va a ser más licuada. Yo viví el 65, tenía 8 años de vida, por lo tanto me acuerdo perfectamente que eran cosas impactantes, como por ejemplo que después de una hora, una hora y media, llegó gente de a caballo, todos con un elemento cortante, llámese un machete, un hacha, un rozón, para cortar alambradas, gritando nombres para adentro del estero. Ahí recién nosotros nos enteramos con mi familia que se había hallado el pueblo del cobre, en su totalidad. Hubo un paréntesis ahí que solamente se salvó la capilla del cobre, que no sé si milagrosamente o no, se abrió un brazo hacia la derecha respecto a la capilla y el otro brazo pasó a la izquierda, así que ahí se salvaron vidas humanas, porque fue al mediodía el terremoto. Donde había misa. La gente que llegó posteriormente de arriba de la mina, vio que no quedaba pueblo, se llevaban todos sus familiares, mucha gente se tiraron al barro, murieron inmediatamente. Y los que fueron más capaces, más agallados, como decimos nosotros los huasos, lograron tomar algún caballo, alguna cosa, era lo único que existía en aquellas épocas, y correr para tratar de salvar vidas humanas, lo que era prácticamente imposible. La verdad que recordar y reivir esos momentos es demasiado duro, pido disculpas por quebrarme, pero de solo pensar que esto se puede repetir, y se puede multiplicar por 100, 200 veces, es una cuestión impastante, y yo soy huaso, soy bruto, no soy temeroso, tampoco soy alarmista, pero es una realidad que tenemos latente, vivimos aguas abajo, el daño que nos están haciendo constantemente a través de la polución, de las contaminaciones de aguas superficiales y subterráneas, avalado por estudios, han sido tan malditos que han cambiado parámetros, durante un gobierno de Michel Bachelet cambiaron los parámetros permisibles para arsénico, lo subieron al doble el rango, y extrañamente, para la vida humana, queda más alto el rango que respecto a aguas de riego, esa es una cuestión incomprensible, para cualquier persona, no hay que ser experto en nada, para darse cuenta cómo hace el lobby, cómo mienten a la población, cómo compran conciencia barata, cómo debilitan los movimientos sociales, hay abuso en todo nivel, aquí a viejos amigos míos, le llegaron a pagar 3 millones de pesos por 51 hectáreas, que eran los derechos, del 1 y el 2, quienes dominan el tema, son bienes especiales, si ustedes hacen la división, le pagaron una miseria, porque los viejos, primero, son malos para las matemáticas, y segundo, estamos apretados por ellos mismos, porque ya nuestro valle, muere día a día, este es un valle muy lindo, muy fértil, muy verde, y ahora ustedes lo ven, que es solamente sequía, la cordillera El Melón, es el último cordón, que prácticamente está parando el desierto, si ustedes llegan a la cuesta El Melón, en la cresta de la cuesta, frente a la Virgen, es el último cerro, con vegetación natural alta, ustedes pasan a Chacatapilco, ya ven que la vegetación es arbusto, entonces, el daño que se está haciendo, es al ecosistema, al medio ambiente, aquí ya no quedan animales, no quedan pájaros, todos los huasos, estamos conscientes, que este año fue muy malo, en cuanto a lluvia, pero, el agua nos debería faltar para todos, nos está faltando a los humanos, y ellos siguen, aumentando producción, y siguen robándonos el agua, porque son 18 pozos, los que tienen, abajo en las partes planas, todo el proceso, lo hacen con agua, del caudal del estero del litre, y el estero del cobre, sumado al estero que viene de palos quemados, comúnmente llamado estero de la Javiera, ahí tienen los pozos, bombean, a una sala, que tienen cerca, de la villa disputada, ahí hay, tres, cañería, que no hay ningún invento, porque yo cuando ya nací, ya existían, por el camino antiguo, a la compañía, hacia el chamizal, no sé específicamente, cuánto es el diámetro, pero son miles, y miles de litros de agua, que tiran, y el proceso, lo hacen con agua fresca, nuestra, de abajo, digamos, tienen pozos profundos, lo que inmediatamente, las norias nuestras, que son bajas, quedan secas, entonces, es una situación, ya insostenible, hemos tratado, de conversar, con gerencia, nos ponen funcionarios, intermedios, nos mienten, nos dilatan, no dan ningún tipo de ayuda, solamente corrompen, dividen a la gente, con líderes, supuestos, de organizaciones, de base, que tienen que ser afines a ello, y la gente, que realmente lucha, por un bien final, y un bien común, son denigrados, son atacados, y es lamentable, pero gracias a Dios, surgió un movimiento, a nivel nacional, acá en el distrito del Melón, apareció un grupo de jóvenes, muchos de ellos, profesionales, que nos han dado una lección, a los adultos, están defiriendo, los intereses, de toda la comunidad, de todo el distrito del Melón, lo que es muy loable, yo me siento orgulloso, de ser un vecino de ellos, pedirles, si en algún momento, tienen la posibilidad de ver, que sigan adelante, porque, el futuro de ellos, no nuestro, nosotros estamos en una edad, terminal, pero, este valle, debería ser para nuestros hijos, y para nuestros nietos, eso sería. Estamos aquí, en uno de los pozos, de agua, que abastece, de agua, las operaciones mineras, de la empresa, transnacional, Anglo American, Anglo American, tiene 18 de estos pozos, y este pozo, es muy significativo, porque aquí, los jóvenes, y las jóvenes, de la comunidad del Melón, han ocupado, han recuperado este pozo, como un ejercicio, de recuperar el agua, en medio del estallido social, que se viene dando, en Chile, por los últimos, ya más de 50 días, son ejercicios, como estos, de resistencia, a la privatización del agua, a la expansión, del extractivismo minero, los que nos demuestran, de manera certera, que la lucha, por el agua, por la lucha, por la justicia climática, es en sí, una lucha, por la justicia social, porque el agua, que utilizan las mineras, para expandir, sin límites, su crecimiento económico, y así abastecer, la demanda, incalculable, de los países del norte, esa misma agua, es la que abastece, las personas, que dependen de ella, para su agricultura, para el diario vivir, para beber, como fuente, como fuente vital. Entonces, nos encanta, poder acompañar, el día de hoy, a las comunidades, en resistencia, aquí en el Melón, a ver, comunidades, de distintas edades, con distintas trayectorias, en un pueblo, que fue, arrasado, por una catástrofe ambiental, cuando en el año 65, se derrumbó, hubo un rompimiento, uno de los, tranques, de desechos tóxicos, de la minería, es un honor, poder acompañar, este proceso de lucha, aprender de él, y contextualizarlo, entre la coyuntura, de lucha, por la justicia social, ambiental, y climática, que se está viendo en todo Chile. Mi nombre es Karen White, soy vocera, de la toma del Pozo 9, acá en el sector del Melón. Para contarles un poco, esta toma, nació como una iniciativa, de los pobladores, para, recuperar un poco, la dignidad, recuperar el recurso hídrico, que ha sido usurpado, por las, grandes transnacionales, por la agrícola, todo en el marco de la ley, que es importante recalcar eso. Ya, acá en Melón, yo vivo hace, aproximadamente, 20 años, me crié acá, y, después del estallido social, comenzamos, a organizarnos acá, con, varios vecinos y vecinas, de modo que también salieron los temas, no solamente los temas nacionales, sino que también los temas locales. Uno de los temas locales, es el tema del saqueo de agua, que está ocurriendo en nuestro territorio, hoy por hoy, y que nos tiene, a varios sectores, sin agua. Ya, y no solamente, sin suministro de agua potable, sino que también, no hemos podido ver, en largo tiempo, fluir nuestros cursos naturales de agua. Recuerdo yo, cuando era pequeña, yo asistía a un colegio, que estaba cruzando el estero, y siempre nos arrancábamos, del estero, para mirar los animalitos, que estaban, que pasaban por ahí, los coipos, las carpas, y era algo que era, bastante bonito, y que yo siento, que las generaciones de ahora, no han podido vivirlo, y yo creo que también, es un derecho, a que los niños de ahora, tengan ese derecho, a conocer, y a disfrutar, del territorio, en su máximo esplendor. Ya, hoy día, llevamos cerca de, un mes, y una semana, en toma, del pozo, a tres días de la toma, pudimos lograr, una ganada concreta, por decir así, y permitimos, que uno de los pozos, que tiene la transnacional, angloamérica, pudiera ser conectado, a los estanques municipales, y eso permitió, el abastecimiento, del APR municipal, que es el encargado, de abastecer, a cerca del 60%, de la población, del distrito del Mela, hacerle un llamado, al resto de las comunidades, en Chile, y también para afuera, a que se organicen, a que se movilicen, a que defiendan, sus territorios, a que recuperemos el agua, para todas y todos, y como un derecho, esencial. Yo creo que, la toma ha sido, la máxima demostración, de que, la lucha nos da, lo que la ley, no se ha negado. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Villarruel, y soy vocero, en parte de este movimiento. Bueno, lo que yo les podría contar, al menos fue, de cómo se inició esto, que fue, como todos sabrán, a raíz del estallido social, ya que se dio, en el mes de octubre, cuando se dio, el estallido social, a nivel nacional, uno acá se entera, por la TV, porque estos lados, igual son más rurales, y, y el descontento, todos lo tenemos, en el fondo, todos tenemos el descontento, de repente, del sistema, del mismo sistema, de cómo funciona, en nuestro caso, la falta de agua, acá, nos motivó, a salir a la calle, y yo, recuerdo que, puse un stand Facebook, como a las 10 de la mañana, que, pucha, acompáñenme, a ver si hay gente, acá en el pueblo, o en Nogales, que quiera tomarse la carretera, y demostrar nuestro descontento, que acompañen, y bueno, esto fue a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, ya estábamos juntos, con otras 15 personas, aproximadamente, 15, 20 personas, y salimos a la carretera, al pasar la hora, se fue sumando gente, y, bueno, ya después, corre la noche, empezaron a pasar los días, y se volvió más habitual, dentro de este ambiente, de estallido social, el manifestarse, cada vez se nos fue uniendo más gente, y en eso, que se unía gente, fue apareciendo, gente que fui conociendo, como las chicas guay, Eduardo, Jimena, que son ingenieros, medioambientales, personas que en este momento, ya no se encuentran, en el movimiento, por temas personales, pero, que apoyaron mucho, en su momento, y bueno, con otras personas más, que también, aportando con sus conocimientos, pudimos darle una ruta a esto, a nuestra lucha, y que es lo que nos corresponde, que es la lucha local, por el tema del agua, empezamos a generar temas, dentro del mismo ambiente, de las marchas, hablar con la gente, para formar cabildos, ya, en donde parte de los cabildos, se formó un petitorio, y este petitorio, se lo entregamos, a la empresa, Anglo American, para solicitar, ciertas, ciertas, peticiones, valga la redundancia, que nos, que nos, mantenían inquietos, como pobladores, ya, a lo que no tuvimos, una buena respuesta, más que un comunicado, en el cual nos invitaron, a ir a sus mesas, a dialogar, cosa que ya llevaba años, aquí, los chicos de la mesa ciudadana, son testigos de eso, de que nunca se han dado, respuestas positivas, al contrario, siempre se ha tratado, de opacar a la gente, que trata de defender, su, su tierra natal, por lo, lo que, dentro de la idiosincrasia, de cada uno, de lo que está presente, y, luego de esto, se siguió, protestando contra Anglo American, se siguió marchando, se siguieron haciendo muestras, de resistencia, a la cual ellos, nunca respondieron, y, por lo mismo, un día, nos reunimos, con los pobladores, del sector del melón, con gente adulta, gente de la tercera edad, gente joven, también, todos con las mismas ganas, de luchar por el agua, y de conseguir algo, y, dentro de esa conversación, apareció una señora, que, dijo que, que ella, sabía que en el pozo 9, había harta agua, que el pozo, que estaba acá en la villa, era de propiedad de Anglo American, y que, mientras aquí, se está sacando, una cantidad de litros diarios, pero, terrible, por así decirlo, para la empresa, que ya la empresa, bota mucha agua, yo, en lo personal, he trabajado en la empresa, y de repente, son así unas tuberías, que botan, están botando agua, desperdiciándola, y aquí la gente, no teniendo agua, entonces, por esa misma motivación, la persona, la señora esta, de la tercera edad, nos dijo que estaba dispuesta, a venir sola, a tomarse el pozo, si era posible, y si se tenía que encadenar, lo iba a hacer, pero, que ella, ya estaba aburrida, de la situación, y eso es súper triste, porque, personas que nacían, y criadas acá en Melón, estén terminando su, porque en realidad, era una etapa, de la que ya, uno está finalizando, como los años de su vida, estén así, estén sufriendo de esa manera, y estén dispuestos, incluso, a morir luchando, entonces, por esa misma motivación, otra gente apoyó, dentro de las manifestaciones, que se hicieron, se tomó este pozo, ya un día, como, no recuerdo bien la fecha, en este momento, pero, fue como a las 5 de la mañana, ya, y así partió toda esta lucha, de la toma del pozo nuevo, con gente, con gente mayor, que, si bien no puede estar acá, porque tienen responsabilidades, siempre están apoyándonos, y, y nosotros, como jóvenes, que tenemos más energía, quizás, que, que, que podemos dar la lucha, estamos acá representando a los, a la población, al melón, a incluso, estamos representando, a quienes no nos apoyan, porque aquí hay mucha gente, también, que, quizás no mucha, pero, un grupo, que es, pro angloamerican, y es por el tema, de que le dan trabajo, pero, lo que no entienden, es que, les dan trabajo, pero les quitan el agua, y, más allá de quitarle el agua, nos tienen un tranque de relave, gigantesco acá, que si, llegara a haber, alguna tragedia natural, como un terremoto, podría salirse, y sepultar a todo el pueblo, y hay gente, que no es consciente de eso, ya, entonces, nuestra lucha, actualmente, está enfocada, en llegar a esas, a esas personas, que no se han dado cuenta, de que, de, de, de cuál necesario es luchar por esto, porque es por las vidas de nosotros, más que, más que por la calidad de vida, que tiene que ver con el tema del agua, es por las vidas de nosotros, por el cómo nos han contaminado, los ríos, antes de que se secaran, eran más contaminación, que ríos, más relave, que agua, apenas, pues, bajaba agua del estero, ellos nos tiraban relave, los últimos tiempos, en los que pasó agua acá, en el melón, entonces, eso es terrible, es súper, es, para, para uno, es una impotencia, tan grande, y de repente, sentir que, uno es el que opina así, contra una transnacional, es súper, es súper, fome, no sé cómo describirlo, en este momento, entonces, todo este estallido, nos sirvió para, para poder unirnos como pueblo, y demostrar que somos muchos, los que tienen el descontento, y ser escuchados, quizás estamos siendo escuchados, hasta el momento, pero no estamos siendo, valorados, ya, por la empresa, pero, nuestra disposición, está a luchar hasta el final, hasta que las personas del pueblo, puedan tener, agua, una agua de calidad, ya, porque también, hay contaminación hídrica, y, eh, y también, que sea para siempre, o sea, que no tengamos que, de aquí, en cinco años más, tener que juntarnos de nuevo, y salir a tomarnos, un pozo, para tener agua, la idea de esta lucha, es que podamos tener agua, eh, por mucho tiempo más. Mira, nosotros estamos acá, en el pozo 9, eh, este pozo, se tomó, el día, 7 de noviembre, la verdad, es que hay un contexto, que hay que explicar, que es de explosión social, donde, los movimientos, que se empezaron a hacer, fueron súper virales, porque hay muchas necesidades, de la comunidad, y eso también, afecta a, estas necesidades, también afectan al territorio, y, nosotros íbamos a hacer, nosotros participábamos, en distintas agrupaciones, pero esas agrupaciones, trataban de aportar, este movimiento más macro, y en una reunión, donde queríamos tener, un organigrama, una persona, de tercera edad, eh, tiene las ganas, de tomarse el pozo, ¿por qué? porque, una de las vulneraciones, que nosotros estamos sufriendo, es que, hay gente que, literalmente, no tiene agua, el otro día hablamos, un poquito, que dice relación, con que al final de cuentas, esta toma del pozo 9, dice relación, con poder tener, ciertos pisos, de dignidad básicos, no, no va más allá, y, eh, en definitiva, abuelitos, en coordinados, con otras, con otras agrupaciones, se toman el pozo, ya, y el pozo, fue una toma, cortando la cadena, cierto, en su momento, tratando de cerrar, la, la, la llave, del, del paso del agua del pozo, que es un pozo, que dota de agua, a una empresa transnacional, que se llama, Anglomeria, eh, tiene varios pozos acá, y, se decide tomar este pozo, porque este pozo, precisamente, uno, es uno de los que tienen valores altos, en litros por segundo, y, eh, como les contaba, el pozo, o sea, la administración municipal, tiene, serios problemas, para poder hacer una distribución del agua, y el recurso es escaso, se toman el pozo, y, la idea, concreta, era que se hiciese un bypass de ese pozo, a, a los estanques que son municipales, eh, esta solicitud se había hecho, anteriormente, y, la, la empresa transnacional, eh, había dicho que no, eh, es importante decir esto, ¿por qué? Porque ellos tienen una tremenda carga al acuífero, eh, de acá, del, del, del sector del Melón, del territorio, y, y, y esa, 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 esa carga de consumo, es la que está, entre otras cosas, perjudicando a la comunidad. Entonces, nosotros lo que necesitábamos era, en términos estrictos, solventar una punta de un iceberg, que es mucho más grande, que es dotar de agua, por último, de un sector X del Melón. Si bien es cierto, durante años la empresa se ha negado a, a que incluso esta agua sea, de vestible, eh, en tres días, se subsanó el problema, hasta cierto punto, porque hay cuestiones que hay que amarrar, cuestiones legales, y un montón de cosas, pero, en términos concretos, se logró hacer el bypass, y ese bypass, dotó de una cantidad importante de agua, a, al, a la red municipal. Eh, si bien es cierto, como decía recién, hay otras cosas que hay que ir solventando, eh, la ganancia que hay acá, en términos concretos, dice relación con que, una acción que a lo mejor, eh, fue poco premeditada, y donde se le puso mucho, ñeque, por decirlo de alguna forma, eh, porque aquí, por ejemplo, no hay, no hay gente que, que tenga, costumbre, ni, 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 ni vivencias de, de toma, sino que, dijimos, tomémoslo, tomémoslo, y tomémoslo, ¿por qué? Porque, porque, porque era una necesidad ya, viral, porque es, era, la, la, la violencia de sentir que no había agua para lavarse las manos, que no había agua para bañar a los abuelitos, que no había agua para tener dignidad, a, a ese nivel. Eh, y se subsanó, se subsanó, no al 100%, es verdad, pero se subsanó. Hoy por hoy, después de más de un mes de, de, de esta toma, la toma ha adquirido un montón de matices bastante interesantes, y dice relación con que la gente se está aprendiendo a organizar. Chicos que solamente se reunían para hacer, eh, carretes, eh, fiestas, hoy se reúnen y convocan, con ese mismo nivel de convocatoria, eh, para hablar de cuestiones que son importantes, que son estructurales, para hablar de los problemas, para discutir, para nutrirnos con información, eh, y eso es un cambio. Sabemos que el camino aún no termina, de hecho, como decía recién, esto es la punta de un iceberg, porque, la violentación medioambiental, es mucho más grande que, el, el tema hídrico. Si bien es cierto, eh, el azote de la sequía, en nuestro país, eh, es muy potente, eh, acá tenemos, otro tipo de cosas, eh, por ejemplo, eh, en este mismo tenor de la violencia, que tiene esta transnacional, que es Anglo American, eh, en el melón, tienen un tranque de relaves, y la sola presencia de este, es un ente contaminante, que está afectando, el agua, el aire, la tierra, también se le utiliza, en ciertos, eh, momentos del año, como, un captador de aguas, la empresa minera, tiene tal libertad, que puede tomar agua, de los, de la cordillera, y, no importando, que detenga el paso del agua, a, 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 a las aguas subterráneas, por ejemplo, tapa los, eh, tapa los, ¿cómo se llama? las quebradas, eh, con miles y miles de toneladas, de material, rompe bosque nativo, y, y suma y sigue, y suma y sigue, intervención sociocultural, nosotros como comunidad, tenemos una identidad trastocada, nuestra cultura está trastocada, nuestra historia está contaminada, entonces, ahí tenemos, eh, un montón de transgresiones, que son tremendamente grandes, tenemos cooptación, las comunidades no quieren, eh, o al menos hasta hace un tiempo atrás, eh, no querían participar por miedo, la empresa le mete miedo a la gente, con que, nos vamos a quedar sin pega, siendo que, no es el, el, la actividad económica, eh, con mayor incidencia, en, en, en términos laborales, entonces, estamos rodeados, desde la dialéctica, desde la política, eh, desde esta razón del porqué del país, que se han dicho que somos mineros, eh, para aceptar la violencia, para aceptar que nos muramos de sed, así de extremo, y hoy por hoy, hay una luz, tenemos que organizarnos, tenemos que informarnos cada vez más, eh, pero, por ahí va la cosa, ¿cierto? eh, hubo una explosión, porque ya estábamos cansadísimos, ¿por qué? porque si no hacemos nada, literalmente, el melón se muere, y ojo, el melón es, la pared, a la desertificación, que viene desde el norte, si el melón, su cordillera, se seca, el desierto llega a Santiago, y esto también es un mensaje, para, para los, para lo más global, ¿cierto? esto es un problema súper local, pero también es súper global, si la cordillera del melón se seca, que es lo que está sucediendo, en Anglo American, la sequía llega a Santiago en un 2x3, y nosotros también somos conscientes de eso, y también estamos defendiéndonos, defendiendo a gran parte del país. Como mensaje, quizás, eh, decirles que, que si bien es cierto, a lo mejor no tengan idea, de cómo hacer una acción, como una toma, o como un sitting, dénle, lastimosamente, dénle, porque al final de cuentas, en un país, donde toda la legislación, está en contra tuya, las únicas acciones, que empiezas a ver, para poder tener, estas conversaciones, que son súper necesarias, y hacer cambios reales, son acciones que están, relativamente fuera de la calidad, entonces, tómense los pozos, hagan acciones de ese tipo, tómense las carreteras, porque al final, si no lo haces, no te escuchan, y eso, arriba los brazos, y fuerza a los que tienen que luchar. Gracias por ver el video.